hola qué tal a todos sus amigos de youtube cómo se encuentran espero que se encuentran súper bien como ya sea mi nombre es carlos en este vídeo suscríbase de la campanita allí es la fuerza que todavía en la tienda de triple play sport todo lo que es relacionado a este acá le voy a dar en los comentarios que digo acá en la descripción están todas las redes sociales dirección todo lo que quieran ahí hay esto que lo ubican en este vídeo no vamos a mostrar ningún artículo simplemente vamos a reaccionar a los asombrosos disparos de segunda base de los queches saben esos queches asombrosos que lanzan para que no se le roban la base a ese tipo de vídeo me gusta y lo vamos a reaccionar porque nos fuimos este vídeo es por eduardo béisbol tras eduardo nos fuimos a y lanzar agua y a dónde vas que vas a reclamar aquí no hay barro ok agua y esto no hay barro ok no hay barro ok ahora la primera para dónde vas que va a hacer total vale, eso mira, mira, mira aú, aú, le cae aú, le cae aú, aú 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 a donde va aú quieto ahí no, no, no quieto no, aú, quieto él pero aú, aú a donde vas aú 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 decae ahí, excelente dispara aú 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 se deslizó y se fue de largo, oye aú 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 En el aire, en el aire, en el aire, pilla esa jugada, ¿no ve? Y mi peso aquí, y aquí. Chequen ahí, a todos esos quechos, ¿no ve? Ese brazo perfecto ahí. Tranquilito ahí, ¿ve? Sorprendido, sorprendido, sorprendido. Ajá, ajá. El mole corre, corre. Ajá, el corre, corre. Ahí. ¡Oh! Necio. ¿Dónde ha ido es para allá? Regresa, viene ese disparo, ¿eh? Tranquilito ahí. ¡Uh! ¡Bornesio! ¡Bornesio! ¿Qué vas a hacer tú para segunda base? Vamos a ver esto, vamos a ver esto. ¡Oh! Madre de Dios, miedo. Sé que la pelota le pegué en la cara. ¡Qué gole, danza! ¿Para dónde vas? Otro necio más. ¡Bornesio! ¡Uh! ¡Guau, guay! ¡Señala ahí! ¡Bornesio! Oh Necio Segunda base ahí ¿Para dónde vas? No quemarlo ahí Tranquilado Se fue, se fue, no pudo Es difícil porque tú te deslizas Ahí es medio difícil Porque cuando tú te deslizas ¿Cómo haces tú para detenerte y quedarte ahí? No es tan fácil, muchachos No es así En el casco Sí, sí, lo toco Lo toco, lo toco Perfecto Uy Nos queda una pelota aquí Y de paso lo quemó agua ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Regrésate Se regresó y lo quemaron ¿Qué pasó ahí? Mierda Mira eso Lo sorprendieron Ajá Ajá Velocidad Juntos Oh Oh Shot, eh Oh 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 Pache Lanza El Ketch Lo ve Lo vio Lo vio Lo vio Y Oh Oh ¿Para dónde vas, bebé? Necio también There goes Berti Swung and missed Throw to a second by Nito And Oh Just beats the tag Oh, he made a hurt himself I think that Guillorme thought he had him oh ahí llegó, ahí llegó vamos a ver, lo que llegó ah no, mira le hizo otra pita ahí, golpea ahí au lo quemaron igualito Ok muchachos Esto ha sido todo por hoy Si les gustó este video Denle gracias Denle like ahí Escríbeme en los comentarios Vamos a seguir reaccionando con aquel jugada Me dicen a que jugada quiere reaccionar Y el que tenga más laia a eso le damos Vamos a seguir con este formato Porque como no tengo Tantos artículos nuevos Que ofrecer Le damos ahí con las video reacciones Y esas jugadas así que me gustan Ya saben Síganme en las redes sociales Denle ahí, suscríbanse Denle la campanita y nos vemos en otro video Se cuidan